Muy buenas tardes, feliz inicio de este 2023 y por supuesto ya estoy lista con toda la información del pronóstico del tiempo, lo relevante a nivel del país y se mantiene muy escasa la nubosidad en buena parte de la República Mexicana, esto también en cuanto a las precipitaciones se mantienen muy aisladas de manera ocasional y hacia puntos del noreste domina este ambiente seco en las próximas horas. Por lo pronto para la Ciudad de México la temperatura máxima es de 21 grados, parcialmente soleado, lluvia ocasional muy ligera en un 20% para esta jornada, pero para este lunes y martes se descartan estas precipitaciones para la Ciudad de Monterrey, 14 con 31, los valores también se mantiene soleado, descartado el panorama de precipitaciones para esta jornada y para los próximos días se mantienen los 32 grados para el lunes y 27 para el martes. Para la Ciudad de Guadalajara después de los 8 grados, mañana fría alcanzamos los 24 grados, parcialmente soleado, también descartadas las lluvias para esta jornada, pero para el lunes se abre una probabilidad muy ligera en un 20%, 8 con 25 y para el martes se descartan estas lluvias. Para la Ciudad de Puebla, 8 con 21 los valores se mantienen medio nublado, la lluvia ocasional en un 30% para esta jornada, pero para este lunes y martes se descartan estas precipitaciones. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo, que pasen una excelente tarde.